¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto va a estar? Voy a grabar este episodio, he bajado un poco desde el propio sistema y no sé cuán alto voy a estar, así que voy a jugar tal cual está y si está muy alto pues ya lo bajo un poco más para los siguientes vídeos, ¿vale? Había que matar a tres poltergeist, poltergeist de bosque, vale, este, vámonos, que tenemos que matar a una banshee o un ekri, ekri era, el caballo, bueno, la yegua o la araña Tenemos ya, perdón Tenemos ya equipamiento para todos ellos Así que, let's go, ¿vale? No hay excusa A ver, mis panitas Inquietante bosque, sobrenaturio, activo, avistado ¡Ah! No tengo cables Espera, hay que ir a por cables, lo siento Un momento, un momento, hay que ir a por cables Tengo que ir a por cables, trampa Aquí, armas y cebos Cable trampa Vale Auxiliares Salir ¿Tienes algún arma nueva? Bueno, revolver pesado, short Daño 66 Pero claro, solo tiene 6 balas Munición pesada, eh Jesus Christ Ese revolver tiene que reventar como un padrastro borracho, tío Poltergeist, vámonos Poltergeist de bosque Voy a intentar hacer todos los poltergeist en el bosque Todos Porque en las casas es súper cerrado Y el desguace es imposible correr Es imposible, está todo lleno de De escombros que te dificultan mucho en moverte No me gusta nada pelar en el desguace Nada Me gusta el bosque porque es más abierto Vale, a buscar pruebas ¿Puedo estar aquí? Habría que hacer primero una batida con las armas Con el arma Y no con el buscador este Para quitar bichos Porque ahora me sale un bicho y estoy con el... ¿Ves? Mierda Bueno Me los acabo de smurfear ¡Qué flipas! Porque tengo la ametralladora con balas incendiarias Que me las puse para la banshee Creo que fue Ahí uno Máscara de cerdo Vale, sobre el altura del perímetro Voy a ponerlo por aquí Aquí Ok Puedes tanquearlo, eh Te quita toda la vida Te deja muy tocado Pero puedes tanquearlo El problema es si te sale durante una pelea Arañeclosio roja ¿Las arañeclosios rojas que eran débiles? Arañeclosio roja Vale Van las incendiarias Mira que asquerosa Dios santo Ahora salen pequeñitas, ¿no? Listo Esta arma es buenísima, tío Esta arma es buenísima Vale Interacción Ya puede invocar a un bicho, eh Ah, el mapa este Punto de ruta Espérate, camioneta Punto de referencias Cadáveres Perdón Punto de ruta Punto de ruta encontrado Signorama Ahí va Ahí va Cierra Ay, no te vi a ti Qué buena, tío La especialidad italiana Vaya guapada de armas Tengo No sé si son las mejores armas del juego Pero lo parecen Sin duda, eh Aquí no hay un cadáver Coño, expensión Va a salirme en cualquier momento El fantasma ese Bestias sombras Bestias sombras Vale Coño Qué guapo, eh Qué guapo como salen las bestias sombras Tío Tío, puedes moverte Por favor Es que tendrían que quitar los obstáculos estos De verdad, eh Hostias No veo No veo No sé dónde está el cable, eh Ah, ya me dejo dar No sé dónde está el cable No lo veo Ah, estaba aquí Me lo he marcado con la flecha Perdón Me quede Ah, me dejo dar, tío Estoy a tope de vida Me dejo dar Todo por culo Eh Tiene un cadáver Ah, estoy en la infección Otra pista Coño Joder, chaval Oye Queda alguno, eh Vale Me lo están poniendo difícil No, aquí no es Ah, sí Toma Mefistófeles ¿Qué coño Es un mefistófeles? Ah, la cosa esta Vale Vale Uy, balas ultravioletas Está muerto Impresionante Bueno, que me da igual Que ya puedo A ver el mapa Ya puedo invocar al bicho este Ahora no le invoco Tío, que haya espacio Para correr Es que No, no Eh, no sé Qué bicho va a ser A ver También depende De lo que use Depende de la pista Que use Coño ¿Qué ha pasado? Depende de la pista Que use ¿Sabes? Interacción O sangre Voy a ver Con sangre ¿Cuál es? Esta que está salpicada ¿No? Ahí está Blunt Force Fuerza bruta Una Banshee Como en el capítulo anterior Vale Pues la Banshee Entonces me hacen falta Los cascos Tengo los cascos puestos ¿Ya? Sí, licencia de daño sónico Vale Esto no resultó Complicada No me resultó Muy complicada La Banshee Solo que, claro Me aturdía Todo el rato Pero creo que ahora Con la inmunidad El daño sónico Igual la puedo matar ¿No? Ah, perfecto Joder Es que no veo los ataques Tío No me vas a curarme A ver ¿Puedo huir de ella Y curarme? No Ahí va Ah, que no puedo huir De ellos Ah, me muero No puedo atacar No puedo Es que no puedo Ah, perfecto Ah, perfecto ¿Por qué no le hago daño Tío Ah, es con la pistola No, no voy a pelear Más con Banshees No puedo con ellas No le estaba haciendo Nada de daño Entonces era con ¿Por qué no le está Haciendo nada de daño? Si las metralladoras Son balas incendiarias ¿La Banshee no es débil A las balas incendiarias? Un momento A la plata Joder Le está dando Con lo que no era Tío Vaya liada Claro, normal Que me haya reventado Le estoy dando Con las balas Que no son Soy gilipollas Es que soy retrasado Tío Munición incendiaria Vale, ultravioleta Vale, estoy dando Con lo que no es Tío Es que soy tonto Tío Pensaba que era Con balas incendiarias Te lo juro Vale, poltergeist Bosque Pero me gustaría Pelear contra el otro Que no es un Banshee Es muy incómodo Esta tía, eh La ola esa Que te desorienta Qué pereza De verdad Acabo de empezar Coño Qué arma tan buena Qué arma tan buena Vale, en cuanto consiga Para invocar No busco más pistas Hostias Bueno Que corre más rápido Que yo No puede usar el botiquín Mientras te persigue un bicho Y tal, ¿sabes? Es lo que está intentando yo Con la Banshee No se puede hacer eso Grupo sanguíneo No, aquí no es Ah, sí Mira, interacción Nos falta simplemente Necrófagos Me falta una evidencia Más y ya estaría Mierda Lo del cable trampa Tío Voy a ponerlo aquí ¿Por qué les pito tan poquito? ¿No eran débiles a la plata? ¿Por qué son tan fuertes, coño? Aquí hay otro Dos Hay dos más ¿Qué cojones? Me están matando Los putos necrófagos Que son enemigos De segundo nivel Esta no es el arma Que les afecta Qué vergüenza, tío De verdad Ah, claro Es que aquí tengo ultravioleta No plata Joder Qué paliza me están dando, tío Es que, claro En el arma Lo que tengo son balas De ultravioleta Pues estoy jodido Estoy ahora mismo Ultra jodido Mira mi vida Que han salido Cuatro necrófagos Hermanos Cuatro O sea, entiendo que Tal Pero, joder Bueno, llego a tener las balas buenas Y me lo hago rápido Es que no puedo moverme ¿Lo veis? No puedo De repente hay un obstáculo Estás fuera de la partida Ay, tío Qué puta rabia de juego De verdad, eh Me está cabreando mucho Este videojuego últimamente Estoy yendo al cable ¿Vale? Pero de repente Como no veo Hay un árbol en medio Y no puedo escapar Joder, chaval Qué rabia me está dando Últimamente este puto juego De mierda Sangroruga ¿Qué coño era eso? Sangroruga Sangroruga Ah, las chiquitinas, ¿no? Hasta las mato yo con fuego ¿Queda alguna? No Vale Aquí Vale Evidencia Es claro Tengo el drama O la duda De que me pongo la pistola ¿Me pongo ultravioleta O me pongo plata? Es que necesito las dos cosas Vale Son bestias Me quedo una bala Ops Fallé Vale Facilito Evidencia Este está muerto Este está muerto Este está muerto ¿Porque ya exploré? ¿O porque había uno? Bueno Bueno, no me dan Está el bosque en medio Bueno, el bosque Ose es ayuda también Vale Sobre todo es el perímetro Aún no tengo para no Necrófagos Necrófagos Tío Voy a ir a cambiar las balas Antes de enfrentarme A los necrófagos Otra violeta Igual hay algún botón Para cambiar las balas Quita, quita Coño No veo Colega Puto juego indie Coño Coño, tío Estaba pulsando Como un loco Todos los botones O sea, escape O sea Escape, ¿vale? Para salir de ahí La I Para quitarlo No funcionaba nada O sea, se ha quitado Cuando me ha pegado O sea, estoy bajo de vida Y me one-shotea Sin ningún tipo de counterplay Perfecto Joder Todavía no puedo invocar esto, tío No, aquí no Ah, sí ¿Otra pista? Colega, necesito lo otro Necesito lo de poder invocar, ¿eh? Ahí está Por fin Coño, gracias Sangrorugas Es el reo Creo que ya me lo ¿Quieres recargar? Ay, mi madre Es que has matado Has matado todos los enemigos Creo Ok, hay que invocar Un espacio cómodo Para pelear Vale, por aquí Para eso Voy a utilizar Voy a utilizar el ectoplasma Ahora, ¿eh? Quizá como ectoplasma Me sale otra cosa Ah, yo sé cuál es Este Eterio Joder, otra banshee Coño, de la puta madre Vale Entonces la banshee Vale, plata Tengo la plata Tengo la plata Ok En la ametralladora Bueno, no sé si ponérmelo en la ametralladora Porque tarda mucho en cargar Tío No sé si ponérmelo en la ametralladora Ponérmelo en la pistola La pistola recarga más rápido O sea, tarda mucho en recargar ¿Sabes? Mierda, no sé qué hacer Además, como voy a lucharle un poco a distancia Quizá sea mejor pelear con la pistola Nah, vamos a probar así Me da igual, tío Que sí, coño Ya te descifré Quita Kelpie Ah, lo he cambiado Mira, ahora es un Kelpie Adiós Baras incendiarias Yo creo que el Kelpie Más fácil Voy a probar con el Kelpie Mejor, ¿no? El Kelpie Más fácil O al menos sentí que fue No me cambió los cascos O sea, la protección No sé si me va a hacer falta Cambiármela Ah, me... What? ¿No puedo cambiar ahora? Bueno Fue con la especialidad italiana Hostia Hostia, tú Se lo estoy explicando, ¿eh? Dios, se lo acabo de puto explicar Se lo acabo de explicar No me ha ni tocado No me ha ni tocado Me han dado un logro y todo Sonic Hunter se llama A ver Defeat a Banshee Boss Vale No me ha ni tocado Chaval Ni tocado Está claro ¿Cuál es la mejor arma, eh? Está clarísimo ¿Cuál es la mejor arma, tío? Creo que está clarísimo ¿Cuál es la mejor arma? Pero me extraña Que me haya puesto Kelpie Al invocarlo Me haya salido la Banshee Muy raro Pero bueno Fusil antimaterial M2 190 Una bala, ¿eh? Tipo Tamaño cargador 1 Tarda 3,2 en recargar Carabina 76 4 balas Nah Carabina táctica M14 ¿Cuál es mejor? Tamaño cargador 30 2,5 en recargar 11 por 8 daño por disparo 11 balas por segundo Esta ya la tuve, ¿no? Y la vendí No me acuerdo Esta es nueva Accesorios Munición Vale, pues ahora lo que tengo que hacer Es matar a dos poltergeist más El sombra No lo he peleado todavía Que es la araña O sea, bueno La peleamos Y de hecho Combatí bastante Aguanté bastante La verdad es que como no tenía el rollo para verla Me reventó Y estaba en la casa Que es un coñazo El Kelpie Casi lo matamos una vez Bastante sencillo Y me queda pues matar esto Echris El Ifrit Ya lo vimos El Arionago No lo he visto nunca Y fantasmas El Skollex Alex, colega Era el gusano, ¿no? Y el Lamia Era el fantasma Que eran bastante sencillitos Los Críptidos Vale, pues hemos visto Todos los bosses Vale, voy a hacer una cosa Voy a farmear Los dos poltergeist Que quedan fuera de cámara Y mañana pues hacemos El capítulo final Que no sé si será el final Quizás sea el final ya Porque O sea, matar poltergeist Es el último enemigo del juego O sea, no hay más Después de esto Será igual el final Espero que os haya gustado Y nos vemos, chaito Ash Veña 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 Elaine Veamos Gracias.